Y bueno, pues vamos con esta noticia que tenemos, Jorge, que se me hace muy interesante, sobre todo, porque un gran actor, un gran cineasta murió ayer, ayer falleció. Así es, sí, pues bueno, las estrellas no se apagan, simplemente trascienden, y pues bueno, Keith Douglas, un famoso productor de cine y un actor también, reconocido por su papel de Vincent Van Gogh como el loco del pelo rojo, y pues efectivamente, como lo dices, nos dejó a los 103 años, y su hijo Michael Douglas lo anunció mediante sus redes sociales con este mensaje. Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Keith Douglas nos dejó a la edad de 103 años. Es decir, recordarle a toda la gente que, bueno, un hombre en la época dorada del cine, realmente una leyenda extraordinaria. Su trabajo recordado por siempre y por muchos, tanto como director, como actor, como amigo, como padre también, pues de muchísima, de toda la gente que estuvo en contacto con él, bueno, pues lo mencionan como un extraordinario ser humano. Descanse en paz, Keith Douglas. Mañana hablaremos más en nuestra sección de cine. Él muere a los 103 años. Descanse en paz. Y bueno, pues. Y bueno, pues.